¿A usted no le parece que sea urgente y necesario simplificar trámites y quitar obstáculos para crear empleo, para apoyar empresas, para mejorar los servicios? ¿Usted no considera urgente y necesario reducir el procedimiento de dependencia de un año pasando de 555 días a 180 días? ¿No considera urgente o necesario que las residencias se tarden en abrir solo tres meses, solo tres meses, cuanto antes se tardaba dos años de papeleo? ¿No considera urgente y necesario simplificar el registro de explotaciones agrícolas beneficiando a 250.000 agricultores que nos lo han pedido, que tenemos la documentación, ahora que está todo el mundo pendiente de la agricultura, bienvenido sea? Pues nos lo han pedido, no le parece necesario. ¿No considera necesario y urgente reducir la documentación de solicitud de renta mínima o la renta de inserción, donde se va semanas personas que muchos no tienen ni medios ni recursos y los papeleos les ahogan y terminan por no pedirlo? ¿Usted no le parece razonable? Señor Espada, es mucho mejor acordar que confrontar. Yo lo hago todos los días con su gobierno y mira que me lo ponen difícil. Ayúdenos porque será bien para Andalucía y para España. Muchas gracias.